Música Llevo 11 años en la empresa sin absolutamente ningún problema con nadie nunca jamás he tenido ninguna incidencia en ningún parte, nada, absolutamente nada y solo por el hecho de pedir ropa de trabajo me han llevado a la situación de yo presentarme sin el pantalón correspondiente pero con todo lo demás y eso ha derivado en que hoy me encuentro en la calle Estamos hablando todo el día de cosas pues en algunos casos poco relevantes para nuestro bienestar y de servicios públicos, de la situación ambiental, de recortes en sanidad, de recortes en educación de esas cosas casi no se habla, de pérdida de derechos y eso es lo que queremos poner sobre la mesa esa es nuestra agenda y esa es nuestra razón de ser, que esas reivindicaciones estén siempre en los discursos políticos y que se actúe para poner soluciones a los problemas que tenemos que son muchos Música Los compañeros que están trabajando en un entorno típicamente masculino que a la hora de desarrollar su trabajo pues piden protección de la salud por conocimientos que tienen de que previamente han sucedido situaciones pues que parece que han puesto en peligro la salud de otros compañeros y exigen medidas de protección, se amparan en ello y ante ello en vez de facilitarle y responder a esa petición pues lo que se hace es de alguna manera castigar esa acción Música Llevo 11 años en la empresa sin absolutamente ningún problema con nadie nunca jamás he tenido ni una incidencia en ningún parte, nada, absolutamente nada y solo por el hecho de pedir ropa de trabajo me han llevado a la situación de yo presentarme sin el pantalón correspondiente pero con todo lo demás y eso ha derivado en que hoy me encuentro en la calle Música Y estamos aquí en una concentración para acompañar con nuestro compañero Álvaro injustamente despedido por esta empresa con una represión total hacia él Todo deriva de donde lleva mucho tiempo el compañero trabajando, solicitando ropa de trabajo ropa de trabajo que en ningún momento durante los últimos dos meses se le hacen llegar la ropa de trabajo Entonces bueno, pues a partir de ahí el chaval la pide, no se la dan y llega un momento donde decide porque claro, según convenio la ropa es obligatoria tenerla entonces pues se presenta al no tener más ropa, se presenta a su puesto de trabajo con el pantalón de chándal y los demás, la camiseta, los epis correspondientes Es un caso curioso, insólito, como un problema que se puede calificar como un problema menor que es una falta de un pantalón, que tampoco es nada del otro mundo pues como en este caso, por determinados intereses se ha llegado hasta donde se ha llegado es decir, el trabajador no tiene un pantalón y eso es un problema que entendemos que es menor entonces la falta de saber gestionar el tema por parte de su mando de intermedio pues hace que se haga una bola de nieve de nada, de un granito entonces ha llegado a puntos que no debería de haber llegado Este trabajador, después del hartazgo de dos meses pidiendo el pantalón, casi suplicándolo su mando tiene conocimiento de ello porque inclusive el propio mando en personal nos reconoce que hace un mes estaba cruzada su petición le avisa en un día anterior, oye mira, yo ayer eché mi pantalón a lavar como todos los compañeros, mañana lógicamente si lo he echado a lavar ya viene sin ningún pantalón y se presenta con un pantalón de chándal sin más remedio y a partir de ahí se fabrican una película que el compañero viene sin el pantalón que han parado la cadena, que han ocasionado graves trastornos de producción y económicos cosa que no es verdad porque incluso delante de la dirección de personal se llega a reconocer que tan solo hay una parada de 36 segundos en la línea ni siquiera en su puesto de trabajo ocasionada tres puestos más adelante con lo cual no le compete a él eso no es motivo para sancionar a un trabajador con un despido que es la peor sanción con la que te puedes encontrar Yo creo que hay una estrategia conjunta el responsable no le trae el pantalón buscándole el fallo buscándole la vuelta, haciéndole una provocación directa al trabajador no te traigo el pantalón a ver hasta dónde llega entonces en este caso es el responsable el que le apunta y luego es la empresa la que dispara despidiéndole al trabajador Hacemos un pliego de descargo vamos a hablar con personal porque claro, cuando vimos el comunicado con la sanción inclusive hablamos con sus superiores y había cosas que vimos claramente que era un montaje como se le acusaba incluso al trabajador se le acusa cuando se le da el pantalón que fueron a los 7 minutos de arrancar esa mañana se le acusa de irse por su propia cuenta de manera unilateral al vestuario a cambiarse ¿qué va a hacer si no? no te voy a dar un pantalón para que lo acude que sea el adorno me tendré que ir al vestuario a ponérmele no lo reconocen, no reconocen la parada de 36 segundos pero aún así dictaminan el despido intentamos dialogar pero no quieren dialogar en ningún momento ha habido problemas varios en este sentido incluso en la misma zona de trabajo del trabajador despedido ha habido otros problemas con otros trabajadores también con patologías diversas derivadas del puesto de trabajo que han traído problemas en vez de buscar una solución le han añadido problemas a los que ya tenían de por sí tuve un incidente en el cual sufrí un desmayo en mi puesto de trabajo por tener dolencias, dolencias musculares se me cambió a otro puesto de trabajo un puesto de trabajo que según la empresa está catalogado como más lesivo que en el que estaba y eso desencadenó en... pues en una baja de 6 meses en una baja por una depresión después de tirarme 6 meses de baja cuando me volví a reincorporar se procedió a incorporarme en el mismo puesto de trabajo en el cual había sufrido el percance un detalle muy importante es que hace unas semanas recibimos un informe del Instituto Regional de Seguridad y Seguridad en el Trabajo en el que precisamente hablaba de cómo a ciertos jefes, a ciertos mandos les falta esa formación ese saber llevar el equipo de trabajo y saber, digamos, tener un liderazgo que le permita llevarlo bien El responsable es una persona que no es muy de dialogar no interpreta que las rotaciones son positivas para los trabajadores y suele tomar las decisiones pues que cree oportunas independientemente del daño que pueda ocasionar a los trabajadores Yo anímicamente estoy destrozado estoy destrozado porque me han quitado mis ilusiones me han quitado mis sueños me han quitado todo llevo aquí 11 años como si fuera mi casa y soy además de aquí del barrio y pues es un golpe muy duro además tengo una situación familiar bastante complicada y muy duro Totalmente desproporcionado es increíble que una sanción con una tontería por un pantalón por ropa de trabajo que según convenios obligatorios que la empresa le dé ropa de trabajo termine todo en un despido es brutal y al final dejar al compañero pues sin un puesto de trabajo que es el sustento para él y para toda su familia Nosotros lo que tenemos claro desde CGT es que esto no es solamente un despido Álvaro lo que dice es una víctima nosotros tenemos claro que la directiva quería un muerto hablando mal encima de la mesa en este caso ha sido el compañero Álvaro y Álvaro es una víctima quería un muerto encima de la mesa por lo que viene en junio en junio hay elecciones sindicales y esto es el inicio de la campaña de la propia empresa entonces nosotros tenemos claro que es un claro ataque tanto Álvaro como al sindicato CGT que es aquí está para afiliar a Álvaro y evidentemente nosotros como CGT esto no se va a quedar aquí esto no se va a quedar aquí y vamos a hacer las medidas de presión que tengamos que hacer llegando hasta donde tengamos que llegar tomando las acciones que tengamos que tomar Estamos hablando todo el día de cosas pues en algunos casos poco relevantes para nuestro bienestar y de servicios públicos de la situación ambiental de recortes en sanidad de recortes en educación de esas cosas casi no se habla de pérdida de derechos y eso es lo que queremos poner sobre la mesa esa es nuestra agenda y esa es nuestra razón de ser que esas reivindicaciones estén siempre en los discursos políticos y que se actúe para poner soluciones a los problemas que tenemos que son muchos Dos compañeros que están trabajando en un entorno típicamente masculino que a la hora de desarrollar su trabajo pues piden protección de la salud por conocimientos que tienen de que previamente han sucedido situaciones pues que parece que han puesto en peligro la salud de otros compañeros y exigen medidas de protección se amparan en ello y ante ello en vez de facilitarle y responder a esa petición por lo que se hace es de alguna manera castigar esa acción Caminando de alguna forma es la heredera de todas las mareas ciudadanas y en parte también de las marchas por la dignidad hay un montón de reivindicaciones de cuestiones que son muy importantes para la ciudadanía para nuestra calidad de vida para nuestra dignidad incluso que no están en el día a día de la agenda política estamos hablando todo el día de cosas pues en algunos casos poco relevantes para nuestro bienestar y de servicios públicos de la situación ambiental de recortes en sanidad de recortes en educación de esas cosas casi no se habla de pérdida de derechos y eso es lo que queremos poner sobre la merxa esa es nuestra agenda y esa es nuestra razón de ser que esas reivindicaciones estén siempre en los discursos políticos y que se actúe para poner soluciones a los problemas que tenemos que son muchos caminando las primeras reuniones que se produjeron fueron en mayo del 2018 y en estas primeras reuniones ha ido sumándose gente para dar su punto de vista de aquellas cuestiones por las que había que pelear entonces en principio hubo unas manifestaciones descentralizadas antes de una primera gran manifestación a nivel estatal que fue centralizada en Madrid que fue el 27 de octubre y luego con posterioridad primero se planteó hacer una movilización el 23 de febrero pero la que finalmente es la gran manifestación que va a continuar aquella manifestación del 27 de octubre es la de este sábado día 6 de abril motiva la situación en la que se están vulnerando todos los derechos y las libertades y aquí lo que se pide es cosas que son primarias para una sociedad democrática como es la dignidad de las personas en las que se deben cubrir todos los aspectos la recuperación del planeta porque la ecología ya vemos como va con el cambio climático y también el tema de los servicios públicos que son los elementos democráticos más solidarios y redistributivos que hay en cualquier democracia deben de estar bien argumentados y aquí lo que se están es destrozando porque se están privatizando y también está el tema de que todas las personas que están todos los movimientos que están trabajando en esta línea queremos poner el acento en que hay que tener cuidado ante las próximas elecciones porque se nos viene encima un mundo realmente preocupante Los puntos principales de nuestra reivindicación se resumen muy bien en los lemas de la manifestación del sábado 6 de abril derechos, libertades, igualdad esos son los lemas principales pero luego hay unos sublemas que matizan un poco más contra el deterioro del planeta en defensa de los servicios públicos por la dignidad recuperar derechos o sea este tipo de cuestiones muy básicas que interpelan prácticamente a toda la ciudadanía y que aluden a que realmente hemos estado sufriendo unos recortes de derechos y en nuestras libertades tremendos que los hemos ido asumiendo pues yo creo que no peleándolos con la importancia que merecen porque realmente hemos perdido mucho con ello ante la realidad en la cual nos encontramos que se han destruido muchos derechos que había porque con motivo de la crisis estafa se le ha quitado a la clase trabajadora se le ha desposeído de sus bienes y por otra parte esto ha sido para favorecer a la élite aparte de esto pues se han creado leyes muy injustas antisociales como la ley Mordaza hemos visto que aunque ha habido un cambio de gobierno no se ha cambiado realmente nada de aquello que había que cambiarse que había hecho el Partido Popular es decir la urna no ha sido la solución sino que la solución entendemos como CGT que es salir a la calle y luchar por estos derechos entonces el caminando que aglutina a muchos movimientos sociales a partidos políticos y luego en lo sindical que está representado por CGT caminando un movimiento transversal para defender todo esto entonces tiene que ver tanto con la ecología tiene que ver con el tema de la vivienda que sigue habiendo desahucio tiene que ver con el tema de las pensiones etcétera etcétera lo laboral y toda esta gente estamos trabajando en esta iniciativa para sacar a la calle la lucha evidentemente ahora está saliendo a la palestra unas dinámicas neoliberales y además ultraliberales y ya ni siquiera liberales o sea que lo que quieren es quedarse con todo quieren eliminar de nuestros derechos todos los artículos constitucionales aunque se llaman constitucionalistas y nosotros tenemos que reivindicar aquello o sea nosotros nosotros como movimientos sociales obviamente no somos partidistas pero no somos bobos y sobre todo somos políticos somos los que hacemos la política y somos los titulares del estado lo dice el artículo 1.2 de la constitución somos los soberanos entonces nosotros lo que queremos es que se trabaje para nosotros mismos entonces ese trabajo solamente estará con aquellos partidos en los que se refleje en la protección a los derechos y a las garantías que vienen en la constitución pensamos que la gente es bastante consciente de la situación que tiene lo que pasa que es muy difícil movilizar hay ciclos esto es sabido donde la movilización es más espontánea y otro donde es más complicada nosotros queremos mantener esta movilización quizá en un momento ahora un poco más flojo salvo la cuestión de las mujeres y de los pensionistas que siguen estando en un auge que es muy animante la verdad porque da muchas esperanzas pero en general estas reivindicaciones habían decaído un poco y nos parece importantísimo que estén siempre ahí que estén siempre sobre la mesa y esa es buena parte de la razón de ser de caminando que esas reivindicaciones no dejen de estar presentes en todos y cada uno de los momentos lo que se busca mediante estas movilizaciones es que se garanticen unos derechos sociales que se vienen depauperando un tiempo hasta aparte por parte de los distintos gobiernos que han estado y aquellos que han venido después que parecía que iban a cambiar las cosas y que finalmente no han cambiado nada porque seguimos teniendo ahí las dos reformas laborales prácticamente completitas y el tema de las pensiones sigue sin arreglarse el tema de los desahucios sigue sin arreglarse el tema de las libertades como el tema de la ley de Mordaza sigue sin arreglarse es decir estamos como estábamos entonces después de un tiempo en el que la gente ha pensado que la solución a sus problemas pasaba por la urna y después de la desilusión al ver que eso realmente no era la pocima mágica que iba a acabar con todos los males que nos habían traído los gobiernos de derecha vemos que al final nos da la razón la realidad y que la lucha es el único camino y que por eso hay que salir a la calle nosotros como Marea Blanca defendemos la salud la salud no solamente es no tener enfermedad es tener cubierta una forma de vida digna como se ha dicho antes donde esté vivas con las garantías de que de manera social de manera cultural de manera ecológica estés en unas líneas de satisfacción ¿qué nos une? pues la defensa de todo lo que hace y solicitan cada uno de los elementos sociales o sea de los colectivos sociales que están encaminando ¿no? educación vivienda pensiones trabajo energía aire limpio agua 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 el derecho al agua derecho a la electricidad todo esto nos une creo que es todo o sea nos une todo nosotros no defendemos solo los hospitales aunque nacimos para ir en contra de la privatización porque nos las han robado nos la están robando nos están engañando con nuestro dinero están pagando lo que he dicho a grandes empresas multimillonarias y a fondos buitres que encima se llevan el dinero y no tributan nosotros eso no lo queremos y hay una cosa que es importante que olvidé antes como he dicho que era la redistribución de la riqueza creo que lo repito dos veces pero es importante saber que en los servicios públicos es donde más se redistribuye de manera solidaria la riqueza y esos tienen que estar en manos realmente públicas con control ciudadano siempre con control ciudadano pensamos que es una coyuntura muy especial porque se han concentrado un montón de elecciones a la vez eso a alguna gente le puede hacer llegar el mensaje de que solo con su voto si es que deciden votar ya pueden cambiar las cosas esa puede ser su movilización y nosotros pensamos que todo lo que no sea apretar movilizar dejar clara que la ciudadanía adquiere cosas luego son sistemáticamente ignoradas por la mayor parte de los partidos políticos que llegan al poder entonces bueno que cada cual ejerza su derecho al voto en la media que quiera pero es imprescindible esa presión en la calle y bueno pues efectivamente este ciclo de votaciones puede hacer que alguna gente piense que eso es suficiente y nosotros pensamos que no y por eso vamos a seguir ahí en cuanto a la remunicipalización de los servicios públicos por ejemplo no hemos visto que haya habido ningún cambio significativo respecto de lo que había anteriormente es decir aquellos servicios que estaban externalizados con empresas privadas en su inmensa mayoría sigue estando exactamente igual el ayuntamiento por ejemplo de Madrid ha dicho en distintos momentos que no podía hacerlo porque eran unos contratos que estaban blindados etcétera y ha seguido pasando el tiempo pero toda esta realidad no ha cambiado entonces en ese sentido hemos visto poco cambio otro tema que era muy dramático que es muy dramático todavía lo que pasa que se le ha dado como una como vamos se ha intentado exponer ante la opinión pública que estaba remitiendo el tema de los desahucios por ejemplo que era también una de las máximas preocupaciones cuando cuando se denominaban estos gobiernos y estos ayuntamientos del cambio y que podía ocurrir y tal bueno las que tienen que ver como por ejecuciones hipotecarias están paralizadas por una normativa europea pero ahora se va a volver a poner en marcha pero han seguido ha seguido habiendo desahucios por el tema de alquileres pero lo que pasa es que esos desahucios han pasado mucho más desapercibidos es decir y sin aparte sin ningún tipo de alternativa a la gente que se deja en la calle para las cuestiones más fundamentales ese cambio no ha llegado para otro tipo de cuestiones si se ve que hay otro estilo en esos ayuntamientos y tal pero para aquellas cuestiones que son fundamentales y que son precisamente aquellas que en las que fundamentaban esa venta al público de aquellos eran el cambio no hemos visto todavía resultados que así lo acrediten esto no es solamente un problema local de Madrid ni de la comunidad de Madrid ni de España ni de Europa ni de la Unión Europea es del mundo se nos ha implantado el modelo neoliberal norteamericano que les importa un bledo las personas un bledo al modelo quiero decir está en manos de grandes capitales que además no producen sino que hacen es que juegan con el dinero para multiplicar por miles sus ganancias y como ya no se divierten bastante se meten en los servicios públicos y los están arramblando queriendo sustituir a los estados entonces que decía los estados de los países ellos son los dominantes entonces nosotros no te puedo decir cuándo porque la cosa está difícil pero desde luego la ciudadanía como no responda va a tener un futuro muy muy negro incluso a corto plazo hay una cantidad de cuestiones importantísimas que no pueden desaparecer de la agenda y que tenemos que recuperar revertir las dinámicas que hasta ahora son tremendamente negativas son a recortar en lo social a no hacer caso a las alertas ambientales y digamos a darle todos los beneficios y todo el poder a los grandes grupos económicos y eso si no lo peleamos va a seguir siendo así vamos de forma clarísima entonces ese es nuestro objetivo a largo plazo cambiar esa situación y más cuando se incorporan actores como la ultraderecha que todo parece indicar que va a ser un partido en el parlamento que marcan dinámicas tremendamente negativas y tremendamente retrogradas en cuanto a nuestros derechos en cuanto a nuestras opciones ¿qué tendríamos que hacer en este espacio de caminando? pues yo creo que seguir caminando nosotros no hemos parado de caminar es difícil caminar con cuatro piernas cada uno pero si unimos fuerzas bien nosotros desde luego como Marea Blanca la medsat Marea Blanca no ha parado de andar desde el año 2012 y vamos a seguir hasta que veamos una no sé una solución de que realmente se dice la verdad porque además todo lo que están diciendo es falso ahora mismo están toda la empresa privada queriendo atacar todos los servicios públicos ya están muy contaminados porque se les ha dejado entrar sobre todo por parte de los gobiernos populares y en Madrid ya el propio consejero de Madrid dice barbaridades para él es que parece ya que está se ve que le han ofrecido algún puesto en alguna empresa sanitaria y nosotros eso no lo vamos a consentir es nuestro dinero nos están robando y queremos que nos lo devuelvan todo yo lo que le diría a la gente y es un mensaje contrario a la política tal y como lo hemos entendido el mensaje que yo le lanzaría es todos somos corresponsables de la sociedad en la que vivimos y todos somos responsables de lo que nos ocurre finalmente entonces el participar o no participar de aquellas cuestiones que pueden suponer finalmente que tú tengas mejoras en cuanto a tus derechos de tu vida cotidiana requiere que tú participes de todo ello no es simplemente animar a la gente a que participe es decir a la gente que tiene la responsabilidad de participar dos compañeros que están trabajando en un entorno típicamente masculinos que a la hora de desarrollar su trabajo pues piden protección de la salud por conocimientos que tienen de que previamente han sucedido situaciones que parece que han puesto en peligro la salud de otros compañeros y exigen medidas de protección se amparan en ello y ante ello en vez de facilitarle y responder a esa petición pues lo que se hace es de alguna manera castigar esa acción El conflicto empieza de ya de hace tres años atrás con toda la problemática de de prevención que se ha estado el delegado de prevención a la corporación llamándole la atención que no porque no incumplía toda la normativa de la ley de prevención o sea que ese es el comienzo de de la problemática que hay ahora actualmente Este sindicato inicia su andadura en el propio ayuntamiento empieza como delegado de prevención nos damos cuenta de todo esto que lleva sucediendo durante muchas décadas y que estamos poniendo en serio riesgo la seguridad de la salud de los trabajadores y queremos cambiar ese rumbo porque no nos parece que se deba seguir insistiendo en esto entonces en el caso concreto que nos ocupa que es la brigada de pintura y señalización del ayuntamiento existen ya casos de contaminación por exposición a una serie de disolventes que contienen tolueno etcétera y ya tenemos casos de compañeros y compañeras que se han visto afectados y que han tenido que ser retirados del servicio tras un reconocimiento médico de vigilancia de la salud han tenido que ser retirados durante meses del servicio por dar altos niveles de ácido y púrico el problema el problema de las trabajadoras que están expedientadas en este momento y el trabajador que está expedientado es por pedir los medios para trabajar cuidándose la salud del trabajador y directamente tanto los mandos por soberbia o por ignorancia y esquivando la ley de prevención y obviando las responsabilidades que tiene que tener tanto el ayuntamiento con respecto a eso a los riesgos laborales expedientan a los trabajadores y trabajadoras y al delegado de prevención también por exigirle que cambiaran el sistema de trabajo en cuanto al tolueno a grandes rasgos afecta al sistema nervioso central y incluso largas exposiciones durante mucho tiempo y dependiendo de los niveles y tal puede tener afectaciones y generar incluso secuelas y entonces estas compañeras que estaban viendo como sus propios compañeros ya habían sido víctimas de esto pues claro se sentían pues profundamente con miedo con miedo de ir a trabajar con miedo de estar expuestos a estos agentes químicos sin ningún control y decidieron pues solicitar lo que incluso la propia ley les dice que si el trabajador entiende que hay deficiencias en materia preventiva deben comunicarlo a la escala jerárquica y eso es lo que hicieron y está por escrito y está documentado la respuesta del ayuntamiento a todo esto es no responder nunca nada no solo a ellas sino tampoco a su representante en materia de prevención y la única respuesta que hemos obtenido es la apertura la incoación de apertura de expedientes disciplinarios en el parque municipal de servicios son tradicionalmente oficios supuestamente masculinos en este caso es el de pintura entonces yo creo que se les debe mezclar un poco el micromachismo ese que puede asistir con la impotencia que supone que el exigir tus derechos te implique el que te abran expedientes el que pues escuches ciertas cosas en ciertos momentos de yo que sé comentarios de malos modos o yo que sé como diciendo bueno ya está está pesada aquí reclamando historias hasta hace semanas días y pocos meses en este ayuntamiento no había nada en materia preventiva en ningún área es decir ni evaluaciones de riesgos ni identificación siquiera previo a eso de factores de riesgo para poder realizar las evaluaciones el plan de prevención no se ajustaba a la realidad las únicas evaluaciones que había eran borradores y eran de hace más de 10 años y prácticamente en materia preventiva no había nada no había ni planes de emergencia de evacuación de edificios absolutamente nada como todo eso se denunció y se puso en manifiesto empezaron a vaciar de contenido el servicio de prevención propio y a externalizar a través de empresas concesionarias hazme la evaluación de riesgos de esto hazme el plan de evacuación de este edificio absolutamente externalizado a pesar de que como somos una empresa de más de 500 trabajadores o de más de 250 con actividad de especial riesgo tenemos que tener el servicio de prevención propio el servicio de prevención propio además siempre hemos manifestado que bajo nuestro punto de vista es hasta irregular las instalaciones por ejemplo donde se encuentra ubicado vigilancia de la salud son ilegales no tienen ni siquiera autorización para realizar prácticas sanitarias por parte de la Comunidad de Madrid algo que hemos constatado y que hemos denunciado y que vino el correspondiente requerimiento de la Consejería de Sanidad es decir que estábamos en la más absoluta incumplimiento de lo más básico hay una soberbia absoluta por parte de la corporación y son unos soberbios terríficos o sea no dan respuesta a nada no te responden a los escritos ellos se creen que tienen la voluntad o que tienen el poder de decisión y no es eso yo la verdad es que no no he visto ninguna expresión de apoyo popular en ese sentido pues sí que es verdad que se han enviado se han mandado notas de prensa ¿verdad Sergio? y se ha difundido la información en la medida lo posible incluso dentro del propio ayuntamiento no se ha visto apoyo en ese sentido al menos que yo lo haya podido constatar nosotros entendemos que lo que se pretende por parte del ayuntamiento con estos expedientes es ejercer el terror administrativo y que todas aquellas personas que lo que exijan sea el cumplimiento de la norma pues que prácticamente eso parezca revolucionario y parezca muy rebelde exigir el cumplimiento de la norma y que no poner medidas sea la tónica habitual y que si cumples con tu obligación de comunicar a la escala jerárquica incluso lo haces por escrito y lo certificas y manifiestas adecuadamente pues eso como que es algo que hay que eliminar de raíz y que no puede ser que se extienda al resto de plantillas al resto de colectivos y que todos exijan lo que realmente les corresponde en materia de salud laboral El ayuntamiento de Alcalá de Henares en su principio se pensaba que iba a ser el ayuntamiento del cambio pero fue o sea una falsa total ahora en este momento sí como en el último mes para las elecciones estamos rompiendo toda Alcalá para decir que estamos haciendo algo y estuvieron tres años sin hacer nada y lo que hicieron lo hicieron mal Hoy día años vista de la legislatura y en la parte final de la misma yo creo que tenemos suficientes hechos constatables para poder afirmar que no solamente no se ha producido un cambio en muchísimos sentidos en los más fundamentales sino que incluso hemos sufrido cierta involución y debemos decir que en lo que a nosotros nos atañe y es acreditable y demostrable hemos sufrido y estamos sufriendo muchísima más persecución con este ayuntamiento que con ningún otro ayuntamiento anterior incluso con Marías Absolutas del Partido Popular Yo personalmente a ver a mí me da la impresión de que no sé si es una vez que uno llega al poder se diluye un poco todo todo el idealismo y todo el objetivo asietéreo que se tiene y se pierden ciertas ciertas pretensiones o ciertas ideas Hemos estado apuleados por la corporación de hace tres años ahora tanto trabajadores como la sesión sindical por una cosa o por otra tanto delegados sindicales perseguidos acosados y ahora han experimentado por último Lo que creemos es que si históricamente lo que donde se ha movido este ayuntamiento ha sido en un clientelismo político sindical independientemente de los partidos que en un caso u otro hayan estado o pasado por el gobierno pues actualmente eso se da incluso más que nunca en un supuesto gobierno del cambio pues lo estamos viendo más que nunca esto de utilizar a estas personas como Diana en este caso también esconde que los incómodos los que esté quien esté en el gobierno siguen reivindicando los derechos laborales y que se cumpla la normativa en prevención el CGT y entonces pues si aprovechando que esto ocurre intento quitarme de medio el CGT o menoscabar su representatividad en unas elecciones que ya no solo son las municipales dentro de mes y medio sino que también son las sindicales que son este mismo año pues mejor que mejor ya con saber que solo con la iniciación y con la apertura de un expediente por algo que estás pidiendo de forma totalmente legítima que está amparado por la ley que es defender tus derechos tu derecho a la salud o sea ya solo eso entiendo que las está afectando porque es que emocionalmente tú imagínate estás defendiendo algo tuyo legítimo y se te echen encima y encima con sanciones y con o sea de la peor manera posible ya les está afectando ¡Gracias!